Muy buenas noches, oyentes de todo el país y por supuesto también oyentes de RPP. Estamos en Palacio de Gobierno, una cita importante, vamos a conversar con el señor Presidente de la República, luego de justamente todos los debates y el discurso presidencial, el último discurso del señor Presidente, cosa que ya hemos comentado que resulta un poco extraña porque en realidad el último día del mandato es el próximo julio, el próximo 28 de julio. Pero de todas formas, evidentemente siempre un discurso presidencial origina una serie de balances, también por supuesto no todos están a favor, hay críticas, siempre se dice se debió haber dicho esto o lo otro, pero en las actuales circunstancias este discurso no sólo porque es el último ante la Nación en el Congreso, sino fundamentalmente porque ha venido precedido de una serie de complejidades, de turbiedades políticas, de malos ánimos también, y por lo mismo hemos visto que en estos días el gobierno, a través de sus ministros, del propio primer ministro, ha venido desarrollando una serie de temas ampliando los alcances de lo que vino en el discurso presidencial. Presidente, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, lo primero que le tengo que decir es eso, efectivamente siempre un discurso presidencial insatisfazo, lo insatisfazo es incluso a quien lo dice, ¿no es cierto? Porque son muchas las cosas que tienen que decirse, y si el discurso es muy largo dicen esto es terrible, ¿no? Y usted claramente tuvo una estrategia aquí, ¿no es cierto? Evitó tocar aquello que en el fondo se venía reclamando, que fueran aproximaciones para enfrentar turbulencias que a lo largo del año se han venido produciendo y que se centraran en los puntos centrales, que usted va a tener que trabajar en estos meses, que le resten como mandatario. Sin embargo, usted lo que señaló es fundamentalmente todos los avances sociales, todos los temas de la inclusión, tema que también ha sido de alguna manera rebatido. Le pregunto eso específicamente. ¿Qué esperaba usted de este discurso? ¿Cómo lo enfocó? Buenas noches. Bueno, en realidad lo que hemos hecho es lo que manda la Constitución, que es un discurso en el cual el presidente rinde cuentas a la nación de lo que se ha venido haciendo en las diferentes políticas de Estado y tratando de dar una predicción para el futuro. Eso es lo que hemos hecho. Creo que los temas, las fortalezas de este gobierno, entre otros, ha sido la política social. Nosotros hemos consolidado una política social prácticamente inexistente. Lo que habían eran programas sociales. Nosotros hemos creado un ministerio del desarrollo de la inclusión, hemos creado una estrategia para combinar el crecimiento con la inclusión y tener dos herramientas de reducción de pobreza que hoy día nos permite, en el contexto de América Latina, ser uno de los pocos países de la región que sigue reduciendo pobreza. Hemos mostrado que, así como nos preocupamos por la inclusión social, no descuidamos las grandes obras de infraestructura, en las cuales podemos, con cifras a la mano, como las he señalado, podemos señalar que en saneamiento, en salud, en educación, en infraestructura de transportes y comunicaciones, entre otras, hemos, en cuatro años de gobierno, hemos superado los montos de inversión de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Entonces, hemos combinado estas cosas, hemos mostrado los avances en la educación, por ejemplo. Después lo vamos a ver en detalle, pero lo que... Pero lo que quería redondear es el tema de que hemos querido mostrar lo que hemos venido haciendo a toda la nación en el transcurso de estos cuatro años, en los cuales hemos trabajado, yo diría hasta silenciosamente, para cambiar el Perú de lo que recibimos en el 2011 a lo que entregaremos en el 2016. Pero en el contexto político, sin duda, estaba planteando, sobre todo los medios de comunicación, los propios dirigentes y políticos de los otros partidos, gente de los sectores privados y tal, que señalaban que por lo menos debía haberse puesto mucho más énfasis en aspectos cruciales. Es uno, fundamental, el de la seguridad. Seguridad, la lucha contra la inseguridad y contra la violencia y contra, en fin, todos los tremendos dramas que estamos viviendo socialmente. Lo segundo, efectivamente, también tiene una importancia medular y justamente presidió a su discurso una reunión de todos los presidentes regionales, señalando que en verdad están muy preocupados y que querían tener más reuniones con usted. Es decir, las relaciones entre los gobiernos regionales, muchos de ellos que atraviesan por conflictos, problemas, inquietudes sociales, y el gobierno. Segundo aspecto. El tercer aspecto es el de la economía, que luego lo veremos, porque allí sí hemos estado conversando tanto con el primer ministro como con el ministro de Economía. ¿Por qué no se tocaron esos temas? ¿Por qué se están abordando a posteriori? Estamos conversándolos en esos días plenamente. Bueno, primero hay que entender que en un discurso a la Nación, previo al discurso a la Nación, hay una presión de actores de carácter social, económico, de empresas privadas de comunicación, donde todo el mundo quiere que en el discurso coloquen algo. Entonces, si el jefe de Estado va a estar en función a lo que pide un dirigente del ámbito económico, del ámbito social, laboral, etc., sale un desastre. No es un cajón desastre. El discurso a la Nación no es un cajón desastre. Y menos puede ser un desastre. Tiene que ser un tema que obedece a una estrategia de gobierno. Entonces, todo el mundo quisiera que pongan algo, pero como usted lo dijo al principio, entonces nos demoraríamos no una hora, sino diez horas, y nos quedaríamos cortos. Pero yo le puedo decir, en el tema de los gobiernos regionales, que ellos quieren más comunicación, este es uno de los gobiernos que más se ha comunicado con ellos. Yo he ido con mi gabinete de ministros prácticamente a todas las regiones del país, salvo regiones que por problemas coyunturales, como fue el de Ancas, Tumbes, Madre de Dios, por razones que ni siquiera sus presidentes regionales estaban presos o no habidos, no se pudo hacer consejos de ministros descentralizados. En el tema de seguridad, hemos tocado el tema de la seguridad, y puedo asegurarle que en este gobierno se ha invertido en cifras más que el doble en cuatro años de lo que se dice en el quinquenio anterior. Pero sin embargo, reconozcame que estamos efectivamente todos particularmente sobresaltados con la situación de la violencia. Sí, pero también reconozcame usted que este no es un problema que nace con este gobierno. No es un problema que tiene por lo menos 20 años y que si recordamos cuáles eran las principales críticas al gobierno anterior, era seguridad ciudadana. En esto, todos tenemos que trabajar juntos por esto. Es por primera vez en los últimos 20 años que yo recuerdo, o más, un gobierno, el Ejecutivo, pide delegación de facultades para materia de seguridad ciudadana. Acuérdese que en el año 2012 lo pedimos al Congreso y no nos lo dieron. Ahora, lo hemos conseguido y ya estamos dando una serie de normas y medidas en el tema de seguridad ciudadana, que en algunas pueden generar discusión y controversia, pero al final creo que tenemos que tener en claro que la meta es darle mayor seguridad a la población. Sí, pero en ese terreno, concretamente, por ejemplo, estamos hablando son cuatro años de recorrido ya gubernamental, ¿no es cierto?, de la presidencia. En consecuencia, uno se pregunta cómo se puede haber prescindido de tener mayor énfasis y quizá mayor permanencia del ministro del Interior. Han desfilado tantos ministros que en realidad cada uno de alguna manera ha tratado también de encontrar algunas fórmulas, no sé si mágicas, pero complejas. Siendo que usted, en realidad, desde que tomó el poder, señaló que quería liderar todo este tema y presidí incluso el Ministerio Nacional de Seguridad. Y lo lidero. Siéntese que sí ha sido así. No necesito estar en la foto para liderar. El líder no es el figurete. Esas son dos cosas distintas. Lo que tenemos que entender también es que hay políticas que se han ido institucionalizando en el tiempo. Por ejemplo, la política económica es una política que el Perú la ha institucionalizado y se ha ido consolidando. Prácticamente no hay mayores discusiones en materia macroeconómica. Pero en el tema de seguridad ciudadana es un tema que no hemos logrado el Estado peruano, el país, no ha logrado institucionalizar esta política. Es por eso que usted verá que en todos los gobiernos, no solamente en este gobierno, los ministros de interior cambian por coyunturas determinadas. Que son siempre muy pequeñas en relación con el problema general. ¿Por qué? Porque no es una política institucionalizada y además no queremos reconocer que el problema de la seguridad ciudadana es de todos. Las fallas en los diferentes sectores, en los gobiernos municipales, etc., al final todo incide en la seguridad ciudadana. Si no hay una, si hay un conflicto social, termina en seguridad ciudadana, termina con la, la policía atrapa todo. ¿No? Y también señalar que en los últimos diez años no se ha invertido en la Policía Nacional del Perú. Pero vamos a mostrar cifras en las cuales es mínimo la inversión que se ha hecho en la Policía Nacional del Perú. Es en este gobierno en que estamos más que duplicando el equipamiento a la Policía Nacional del Perú, la capacitación de los policías. Entonces, este es un proceso de mediano y largo plazo que hay que resolverlo. Hoy día mismo estamos dando normas en materia de seguridad ciudadana para justamente tomar la iniciativa y hacer retroceder a todos los delincuentes. Usted mismo ha señalado que en realidad es un problema de todos como también es un problema de todos en la economía y en fin otros aspectos, ¿no es cierto? Fue muy importante en un momento dado el cambio del primer ministro y el acceso del ministro Cateriano porque lo primero que inició fue un diálogo en fin de conversaciones con los grupos políticos y tal después volvimos un poco a las situaciones pues de antagonismos excesivos, ¿no es cierto? Y entonces se perdió un poco ese rumbo que de alguna manera pareciera irse retomando con el documento que han suscrito todos los partidos políticos llamando que en fin tengamos un poco más de calma no exageremos en las violencias y oposiciones y finalmente también sujetémonos a que todos los problemas de acusaciones que se vierten sobre todos el presidente su esposa todos los expresidentes en fin que yo no sé si la clase política se da cuenta que eso afecta al ánimo del país porque todo el mundo dice bueno todo esto está marchando de una manera en que no tiene nadie esperanza de nada y tenemos que creer que al contrario que tenemos dirigentes que las cosas funcionan de modo que el diálogo sin duda siempre habrá debate pero el diálogo y la concertación y la aproximación no son acaso necesarios en estas presentes circunstancias y usted las avalaría por cierto yo creo que el diálogo es imprescindible en una democracia yo lamento de que en el Perú siendo nuestro país un país que está avanzando hemos entrado ya al nivel de renta media estamos hoy día en las grandes discusiones en el mundo en el acuerdo transpacífico se está discutiendo estamos hemos celebrado ya la ejecución o la puesta en marcha del acuerdo marco de la alianza del pacífico el Perú es uno de los países que lidera el crecimiento económico en América Latina digamos vienen de otros países ahora está viniendo una misión colombiana a ver cómo funciona la beca 18 cómo es el sistema de de la este fondo de la para la para la lucha contra la desnutrición cómo funciona o el tema de inclusión financiera no se entienda cómo al interior los peruanos nos peleamos tanto y a veces por cosas nimias ¿no? bueno es pelea y descontento nos ha respondido siempre que usted no se preocupa en fin no se fija su atención en las encuestas pero las encuestas reflejan no una verdad pero sí un cierto estado de ánimo ¿no es cierto? y ese estado de ánimo es más bien defectivo diciendo que las cosas no están marchando yo no creo que refleje necesariamente eso eso refleja también el día a día de la gente ¿no? yo creo que lo que tenemos nosotros es que mirar las cosas entrar a lo que es la discusión de la política real y no del chisme barato yo creo que el tema es que mucho tiempo eso es algo muy típico de nosotros ¿no? pero le dedicamos mucho tiempo al chisme y al escandalete y no a las cosas de fondo no a las cosas reales yo hubiera querido que hubiera una discusión real sobre la reforma electoral que hubiera una discusión real sobre cómo le damos una oportunidad a los millones casi dos millones de jóvenes que hoy día no tienen una ley que les permita ingresar al trabajo en mejores condiciones que viéramos temas de cómo resolver los problemas de infraestructura en el interior del país el tema de la educación pero no más vende el escandalete el chisme y de eso muchas veces la gente se distrae mucho ¿usted no siente que ha perdido el tiempo precisamente por eso por lo que llama usted el escandalete y que entonces la direccionalidad del trabajo gubernamental se avisa complicado yo más bien siento que ha sido un esfuerzo que en pleno en tanto ruido político nosotros mantengamos firme el timón del barco yo no me voy a lujo de distraerme como otros tienen tiempo para distraerse en esas cosas yo tengo una responsabilidad por encima de esas cosas y que es con el país es por esto que yo puedo decirle hoy día al país que lo que hemos hecho es un esfuerzo sin precedentes en educación este es el gobierno de la educación nadie lo puede discutir nadie lo puede negar este es el gobierno de la política social antes no había pensión 65 ahora hemos anunciado allá al país ponemos en marcha la pensión por discapacidad severa los cunamás jaliwarma que nunca había un programa alimentario el programa no era un programa alimentario ¿no? lo que tenemos hoy día es una real política social y el Perú se está poniendo como el ejemplo de lo que es la vanguardia en lo que es la política social a nivel mundial allí nos están nos están viendo entonces nosotros hemos mantenido eso y las puestas están ahí estamos esto sin descuidar lo que es infraestructura en salud en salud hemos aumentado en cuatro años el presupuesto en un 75% las carreteras en cuatro años hemos hecho más intervenciones del Estado en carreteras que en el último quinquenio bueno eso lo hemos escuchado su mensaje presidente pero el tema es un poco evaluemos qué reacciones se han producido en el escenario político luego de su discurso y cuáles son los emprendimientos que tenemos por delante donde sin duda también hay polémicas voy a hacer una vamos a hacer una pausa y continuamos naturalmente uno de los temas que va a ocupar todos estos meses y sin duda también la campaña electoral es el curso económico se ha hecho mención a que el Perú en verdad en el exterior está presentando una imagen bastante bonansible en comparación incluso con otros países de América Latina pero de hecho internamente hay cosas que se discuten fundamentalmente independientemente de toda la prioridad social que de hecho es una de las cosas que este gobierno puede exhibir plenamente ¿qué es lo que se piensa hacer con respecto al salario mínimo vital? ¿qué es lo que se piensa? ahí aparece una contradicción entre el primer ministro y el ministro Segura ¿qué es lo que se piensa con las relaciones con el sector privado? mire hoy día el señor uno de los analistas Roberto Buzada que representa en fin al sector empresarial palacio de gobierno ha jugado en contra de inversión privada y se dice que la desaceleración por la tramitología y 20 cosas hace pues que no se pueda avanzar en inversiones sustantivas y finalmente que el gobierno no actúa muy claramente en situaciones límite como es el caso de Tía María y algunos otros conflictos mineros ¿qué se puede responder a estas que son efectivamente preocupaciones vivas y que se reflejan en general en que la población empieza a decir ¿qué hago yo? ¿compro o no compro? ¿aborro? en fin bien lo sabemos todos nos preocupamos a ver me permitiría darle algunas cifras en lo que va del gobierno hasta el día de hoy ya hemos adjudicado 28 proyectos en asociación pública-privada por un monto de más de 20 mil casi 20 mil 500 millones de dólares ¿no? lo cual ya representa el doble de lo adjudicado en el gobierno anterior en el gobierno anterior en el quinquenio del 2006 al 2011 se adjudicaron 9 mil 743 millones de dólares y en el quinquenio anterior se adjudicaron 2 mil 713 millones de dólares entonces repito nosotros ya vamos adjudicando más del doble del quinquenio anterior en cuanto vamos a cerrar el próximo año estamos estimando más de 25 mil 500 millones de dólares porque ya tenemos para este año 9 proyectos para ser adjudicados ese es un dato que debiéramos tomarlo en cuenta a pesar de que como dice un comentarista también económico señala que hay 17 mil millones de proyectos que no entran en vigencia es el mismo es el IEP ¿no? sí no, este no es el IEP este es Gonzalo Petri sí pero están están equivocados porque están mezclando papa con camote o están resentidos con su administración algo pasa pero habría que ver a quienes representan de repente el señor abusada representa algún grupo empresarial y que no se ha ganado una adjudicación y bueno pues está está con el ojo con sangre ¿no? y me extraña que el comercio le esté dando ese titular porque es falso ¿no? en segundo lugar le digo mezclan papas con camotes para dar un ejemplo dentro de esa plata que dicen que por culpa del gobierno no se había invertido está considerando por ejemplo el proyecto de Angloamérica en Toquepala ¿no? en Moquegua este proyecto no es que no se haya dado por el gobierno allá había un trabajo articulado entre el gobierno nacional y el gobierno regional para sacar la licencia social etcétera pero es un problema de la empresa Angloamérica en Quellaveco ¿no? que por razones financiera de sus finanzas internacionales hasta ahora no puede iniciar las operaciones ya todo está listo entonces están confundiendo a la población están equivocados lo que están diciendo le voy a dar otro dato ¿no? la inversión pública en el Perú este es un cuadro ¿no? la ejecución presupuestal en el quinquenio del 2001 al 2006 fue 64% el promedio en el quinquenio pasado del 2006 al 2011 fue 60% en este quinquenio en lo que va a estos cuatro años de gobierno ya vamos en un promedio de 76% 76% prácticamente 16 puntos por encima en ejecución presupuestal el año pasado ¿sabe don Raúl con cuánto hemos cerrado en promedio de ejecución presupuestal gobierno central? 88% y este año y este año a julio de este año como respecto a julio del año pasado ¿no? hemos superado la ejecución presupuestal de julio del año pasado en un 30% el problema el problema que hay es que ese mismo dinamismo no lo están teniendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales que están por debajo de un 30% de la ejecución y todo eso arrastra un promedio pero aún así le digo para terminar ¿no? que este es un cuadro real estas son cifras reales para que vea cómo está la expansión y la preocupación del gobierno de la inversión pública pero eso es un punto ¿no es cierto? pero le estoy dando datos para que usted se dé cuenta de cuál es el sector pero le quiero señalar que la otra parte es si eso está efectuándose del mismo modo en el sector privado que señala que el aparato público la institucionalidad frena ahora voy al sector privado déjeme avanzar y llego al sector privado inversión pública ¿no? esta es la inversión pública en cifras 18 mil millones de soles 18 mil 604 millones en el periodo 2001-2006 74 mil 847 millones en 5 años del 2006 al 2011 en lo que va de este gobierno del 2011 a julio del 2015 julio no agosto ya vamos en 113 mil 113 mil 327 millones de soles para que vea como trabaja este gobierno y le voy a dar un dato más esta es seguridad ciudadana por ejemplo ¿no? estos son los niveles de inversión en seguridad ciudadana hasta acá a partir de acá es el gobierno mi gobierno a partir de la mitad del 2011 mire los niveles de inversión que se está haciendo en seguridad ciudadana y acá estamos todavía en 2015 educación mire los picos transporte interurbano mire los picos del gobierno montos de inversión con respecto a los otros gobiernos saneamiento mire los montos de inversión con esto ¿qué le quiero decir? lo que le quiero decir es que no es exacto lo que señalan de que el gobierno no está poniéndole empuje fuerza a lo que es el crecimiento económico a la inversión pública en el tema de la remuneración mínima vital es un tema que tenemos que evaluar en el consejo nacional de trabajo no han llegado a un acuerdo pero quiero hacerles recordar que es este gobierno el que en el primer año de gobierno hizo el mayor aumento de la remuneración mínima vital que lo que se ha dado en 20 años hemos aumentado en 150 soles y está la discusión y está en evaluación en tercer lugar cuando dice que no responde el sector privado en lo que esperamos es verdad pero no todos porque hay empresarios y grupos empresariales que han dicho públicamente que si van a continuar invirtiendo en el Perú y me da gusto porque creo que el verdadero liderazgo se ve en las buenas y en las malas cuando hay aceleración de la economía todos quieren ser el líder de la economía pero cuando hay un proceso de desaceleración algunos no todos sectores del ámbito privado reclaman más confianza más aliento todas las medidas que estamos dando para para alentar la inversión no es que hemos tenido medidas de carácter inmediato no tendrían estas quejas no estarían permanentemente insistiendo en este tema le voy a dar datos por ejemplo dentro del del Banco Mundial el análisis que se hace sobre sobre las facilidades para hacer negocios el ambiente para hacer negocios el Perú es el segundo país después de Colombia en toda la región de América Latina en ambiente favorable para negocio el tema el tema de las tramitomanías ya es un tema que es tradicional en el Perú yo creo que el sector privado no todos por cierto deberían apostar por el país no solamente en los momentos que la tienen fácil que es un momento en que se acelera la economía sino ahora también ahora también porque creo que es parte de construir país todos lo que pasa es que muchos no quieren asumir riesgos todos los riesgos los asume el Estado muchas de estas obras que se hacen es básicamente con plata del Estado plata de fondos públicos para que ellos trabajen y quieren todavía adendas a los contratos es lo que le voy a señalar presidente en realidad hemos pasado por un periodo en el que la economía y sobre todo los minerales nuestras exportaciones y crecimientos internos agroexportación etc. han permitido entonces tener mucho dinero que no lo vamos a tener que ya no lo estamos teniendo y entonces por eso es que ingresamos al otro plano que es primero las relaciones más Estado menos Estado y las relaciones con el sector privado y también otra cosa que es muy importante es decir saber donde se centralizan los esfuerzos independientemente de la inclusión social porque ahí hay también otra discusión crecer con inclusión no es suficiente según muchos de los economistas hay que imaginar también mecanismos de crecimiento y de inducción económica en otras palabras tenemos necesidad de institucionalidad de diálogo entre las partes y en tercer lugar la pregunta que me surge de todo lo que usted pone que en realidad reitera su valioso discurso presidencial es ¿qué cosa entonces hace que el gobierno no cuente con todo el apoyo que se debiera suponer si es que ha actuado tan bien en otros términos ¿en dónde cree que han habido o se han cometido errores o no ha habido suficientes ánimos de resolver problemas? Bueno son varias preguntas según primero para redondear el tema del sector empresarial privado los gremios yo saludo que muchos están invirtiendo hemos hecho lo que teníamos que hacer como gobierno pero no podemos ceder nosotros a presiones en muchos casos de querer volarse normas SNIP y otros mecanismos de fiscalización a las inversiones bajo la bajo el discurso de que no no nos dan no nos alientan este gobierno un poco más les va a dar respiración boca a boca porque así estamos dándole de aliento al sector privado hemos sacado normas de impulso a la economía hemos inyectado liquidez al mercado hemos generado un fondo de 3.000 millones de soles el año pasado para financiar proyectos de gobiernos regionales y gobiernos locales que necesitaban más allá de su presupuesto el año pasado también creamos un fondo de 3.100 millones de soles para lo que es desastres naturales hemos pagado sentencias y provisiones y requerimientos que le tenía al Estado deuda social hemos dado unas bonificaciones y gratificaciones extraordinarias en un semestre de 200 soles y en otro de 300 soles adicionales a lo normal hemos adelantado los tramos de la reforma de defensa y policía esas son las medidas de impacto inmediato hemos reducido el impuesto a la renta si eso no es un aliento al sector empresarial díganme usted que es ya es incomprensible lo que están diciendo pero además de esto hemos dado medidas de carácter estratégico de mediano plazo la diversificación productiva para ser de un país dependiente menos de las materias primas de los minerales como usted lo ha señalado y más de una economía diversificada con fortalezas industriales hemos inyectado como nunca se inyecta la capacitación la educación del personal son medidas que estamos así hemos creado el instituto nacional de calidad porque hoy día la principal barrera para la exportación de productos es la calidad no son los aranceles entonces creo que se han dado una serie de medidas y lo que se viene ahora es la implementación de estas medidas la delegación de facultades que hemos pedido al congreso y hemos sacado la ley de factoring que va a beneficiar a todos los proveedores de las grandes empresas que tienen que cobrar recién su plata en 90 días etcétera para que eso valga hemos estamos se viene la ley de expropiaciones para justamente agilizar los proyectos entonces estamos estamos trabajando para seguir en este tema de impulso a la economía en cuanto a lo que usted señala del tema de la de la estrategia de incluir para crecer es una estrategia que hemos creado y que permite complementar la tradicional estrategia de crecer para incluir y hoy día nos permite tener dos herramientas validadas para luchar contra la pobreza para reducir pobreza crecimiento económico y las políticas sociales y eso no lo digo yo eso está en el informe del Instituto Nacional de Estadísticas que señala que son los dos factores que hoy día nos permiten seguir reduciendo pobreza cuando la región de América Latina hace dos años que no está reduciendo pobreza en promedio y que las tasas de crecimiento las proyecciones de crecimiento para América Latina ya no están en 0.9% como estaba hace cuatro meses está en 0.5% y con tendencia a la baja frente a todo ese panorama el Perú sigue creciendo con estimaciones superiores al 3% pero pero y cuidado que estamos llegando ya a algunas advertencias que pueden ser menos que el 3% no sabemos como lo que si le puedo decir porque hay factores externos independientemente de cuán brillante se llaman nosotros acá en lo interno así es y eso hay que reconocer que estos factores externos no están mejorando se está acentuando más el proceso de desaceleración de la economía en todo el mundo entonces evidentemente es un panorama preocupante pero frente a esto don Raúl a diferencia de lo que ha hecho Colombia, Chile y otros países lo que hemos hecho nosotros son políticas contracíclicas que nos han permitido reducir impuestos mientras en estos países están creando más impuestos o están elevando impuestos ¿no? seguir manteniendo la expansión de la inversión pública frente a otros países de nivel de economías medias de ingresos medios que están más bien paralizando la inversión pública están retrayendo la inversión pública para esperar que se viene nosotros estamos confiando con estas políticas contracíclicas en la capacidad productiva de las pequeñas microempresas en general también del sector privado le puedo pedir que haga usted un examen de conciencia y nos diga en qué nos ha se ha avanzado en qué se ha fallado en qué no estamos satisfechos en materia de conducción de la economía todo es un mundo perfecto porque la verdad que le acepto que en efecto hay cosas que no se relevan ni destacan pero al mismo tiempo tengo la impresión de que en efecto una administración gubernamental pues tiene que decir como lo vemos tantos dirigentes mundiales diciendo esto está bien nos hemos equivocado en esto hemos fallado en esto otra cosa y aquí el señalamiento más serio que sin duda lo afecta a usted es falta liderazgo falta liderazgo para los emprendimientos económicos en fin los argumentos que ya conocemos ¿no es cierto? pero eso no tiene dígame una razón objetiva para que digan eso bueno yo lo único que le digo es que esos son comentarios de gente que si está metida en los asuntos ya que usted me lo trae dígame una razón objetiva ¿a qué responde eso? algo objetivo que sustente eso no yo diría que sí en efecto es decir por lo pronto mire los cambios que ha tenido usted de ministros mire las dos ministros de economía en cuatro años no pero y todos los demás por favor ah bueno entonces por eso le digo primeros ministros primeros ministros razones objetivas para que digan eso no quiere decir que se cambie un ministro eso más bien puede ser la imposición de un liderazgo frente a a personas que de repente en un momento ya cumplieron un ciclo eso no quiere decir lo otro por eso yo le digo pueden decir muchas cosas en este nivel de conversación debemos tratar de centrarnos en el objetivo y no simplemente en lo que dicen porque si no perdemos los valiosos minutos de televisión no no yo no estoy perdiendo valiosos minutos con usted presidente pero yo creo que es importante la autocrítica pero la autocrítica integral se tiene que hacer al término del gobierno no en pleno partido lo que yo le puedo decir creo que las cosas que todavía faltan trabajar es por ejemplo la reforma electoral ¿no? normas que permiten que permitan consolidar la política de Estado a los partidos políticos ¿no? el tema del transfugismo el voto preferencial son temas pero que no corresponden al ejecutivo sino al legislativo creo que también temas que hay que hay que trabajar es mejorar y avanzar en lo que es la reforma del servicio público ¿no? la ley Servir porque todavía encontramos que al interior del Estado los tiempos son distintos a los tiempos del gobierno ¿no? para un director que tiene 10 o 20 años en la administración pública sus tiempos para sacar un proyecto para avanzar no son los mismos tiempos no es el mismo apremio que tiene un gobierno entonces necesitamos saber articular digamos lo bueno y lo perfecto ¿no? porque el burócrata que tiene una carrera en la administración pública de 30 o 40 años él va a buscar lo perfecto pero el gobierno que está un quinquenio lo que busca es lo bueno lo óptimo ¿no? y ahí tiene que combinarse y ese es un tema de día a día son temas por ejemplo que que no ayudan a la rapidez con que quisiéramos todos avanzar otro tema es la necesidad de hacer más consejos descentralizados en las regiones porque una cosa es gobernar el país desde una visión sectorial con los ministros bajo políticas sectoriales de educación de salud seguridad ciudadana etcétera pero otra cosa es tener una visión más territorial de lo que está pasando en cada región porque la misma política no tiene el mismo resultado en una región con respecto a otra región por problemas de infraestructura etcétera el otro tema es cómo articular los gobiernos regionales hemos visto que en el periodo anterior han habido ya seis gobiernos regionales que han caído la mayoría por casos de corrupción y otros por delitos comunes hemos visto como algunos gobiernos regionales actuales cómo han ingresado de qué manera han ingresado al gobierno regional y eso genera una inestabilidad al interior de estos gobiernos regionales tenemos hoy día el tema por ejemplo en el tema de crecimiento económico la adecuación el periodo de adecuación de estos nuevos gobiernos regionales y es por eso que estamos viendo en este primer semestre que la ejecución de los gobiernos regionales y gobiernos locales está un 30% se ha disminuido al año pasado en el mes de julio vamos a hacer una pausa presidente bueno en esta conversación tan interesante presidente usted mismo va señalando poco a poco que en efecto uno de los problemas que el país tiene es el tema de la debilidad de las instituciones no es cierto que ya no es solamente el ejecutivo eso es cierto pero las tintas se cargan principalmente sobre el ejecutivo tenemos el tema parlamentario al que ha hecho esta referencia y al congreso y allí me gustaría preguntar ¿cómo podemos pensar en institucionalidad si primero los partidos políticos son muy débiles segundo su propio partido nos da una lección de cómo la gente puede pasar de un lado a otro con una facilidad que también sorprende ¿no es cierto? increíble hombre que fe se tienen las cosas ¿no es cierto? y entonces este enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo nos ha generado pues estos cambios por lo pronto súbitos de gabinetes pero al mismo tiempo que no se puedan plasmar políticas ya lo hemos visto en el caso de seguridad ciudadana que no se puedan plasmar ideas y coyunturas significativas salvo en el caso de la educación ¿qué explicación tiene esa aceptación casi unánime de que las cosas están marchando bien en educación? a ver yo creo que no solamente es educación creo que la política social también es hay un consenso de que está marchando bien acá es la voluntad política del gobierno y del presidente de la república porque tomé la decisión en el año 2011 cuando hicimos el presupuesto general de la república para el año 2012 de aumentar lo que era la inversión social de lo que estaba plasmado por el MEF que era algo de 27% a más de 31% y hoy día estamos en más de 36% estas cifras se las puedo mostrar acá entonces ¿qué involucra eso? involucra una inversión muy fuerte en lo que es educación y en lo que es política social esto involucra que hoy día estemos en más de 3.5% estamos en 3.6% del producto bruto interno en educación esto nunca se ha hecho en la historia de la república entonces puedo señalar que en incremento de política social pasamos del año 2011 que yo no hice ese presupuesto de 31.5% a 35.5% esa es la diferencia 31.5% a 35.5% en lo que es la política social y esto ¿qué involucra? fueron más de 18.300 millones de soles que se ha invertido en educación en salud en políticas sociales de tal manera que ahora podemos decir que educación y salud han superado su presupuesto más del 70% más del 75% la política social en los programas hay más de 5.000 millones de soles invertidos o casi 5.000 millones de soles de inversión esto nos permite reducir pobreza y nosotros creemos que en el campo de la política de seguridad ciudadana también podemos mostrar cifras en las cuales hemos invertido hoy día más que el doble del quinquenio anterior pero es el día a día de la de la inseguridad lo que hace en muchos casos crea la inestabilidad en el sector interior esto es un problema tradicional o endémico en el país lo que necesitamos es darle más estabilidad al sector interior para que se empodere y pueda trabajar mejor la lucha contra los los nuevos tipos de delitos que van saliendo nosotros hemos en ese sentido le hemos dado independencia a lo que era antes la DISCAMEC ahora es SUSCAMEC a lo que era migraciones ahora es una entidad autónoma le hemos dado autonomía igual con gobierno interior para que el ministerio del interior se centre más en la lucha contra la inseguridad ciudadana hemos equipado la policía aérea tienen 5 helicópteros nuevos hemos comprado más de 2500 vehículos más de 3000 motocicletas estamos haciendo una nueva compra de motocicletas estamos tratando de recuperar la exclusividad del servicio es decir estamos dando una serie de medidas que van a rendir sus frutos hemos pedido la delegación de facultades que ya nos lo otorgaron y estamos sacando nuevas normas en cuanto a la debilidad de los partidos políticos a los que se ha referido empezando por el suyo a ver por favor yo creo que lo que necesitamos es una fortalecer los partidos como lo dije al principio eliminando por ejemplo el transfugismo penalizando el transfugismo de los partidos retirando el voto preferencial para consolidar partidos no podemos esperar que la democracia se sustente en personas se debe sustentar en instituciones el transfugismo es un tema que como usted lo sabe en la época de los 90 en la época de Fujimori fue el clímax donde están filmados los congresistas que cobraban plata para pasarse y eso no nos hemos recuperado probablemente hay muchos congresistas que vienen de todavía de esas promociones de esa mala escuela vienen y están ejerciendo política partidaria y en el congreso están trabajando el otro tema es el financiamiento de los partidos también hay severas acusaciones con relación a su partido a todos los partidos no es solamente a su partido toquemos el suyo porque si en fin de 90 usted es líder ¿no es cierto? de esta agrupación en otras palabras ¿qué cosa ha hecho que se desanimen tantos parlamentarios y abandonen su apoyo al gobierno por un lado y en segundo lugar que todas estas normas de reforma electoral pudieron haber sido impulsadas precisamente por quienes formando parte de su partido recogen sus propias ideas y dicen bueno vamos a entrar a discutir o a favorecer estos puntos de vista no se ha hecho nadie ha participado por eso digo uno de los problemas que todavía subsisten es la reforma electoral ¿no? y ahí ningún partido se salva y en el mío tampoco ¿no? nosotros estamos viendo ya una época preelectoral como algunos congresistas han ido tomando sus distancias eso es parte de lo que permite el congreso algunos no bastantes sí bueno eso es ¿cómo han analizado ustedes este asunto? bueno nosotros creemos que justamente somos un partido todavía joven todavía hay que entender que construir un partido no es solamente cumplir la ley electoral ¿no? construir un partido es construir cuadros desde abajo y nosotros hemos consolidado en la bancada en lo que era Gana Perú la gran alianza nacionalista han entrado gente de izquierda que una vez que entraban al congreso se abrieron tomaron su camino han entrado ambientalistas han entrado representantes de diversos sectores de la sociedad porque si usted se da cuenta la característica de la bancada oficialista es una bancada donde no necesariamente todos han sido nacionalistas por eso se les puso la gran alianza nacionalista es Gana Perú y cada uno una vez en el congreso ha creído que no necesita la bancada para llevar sus proyectos de ley o cumplir con sus expectativas o intereses eso es lo que ha pasado entonces se van quedando básicamente los nacionalistas nada más ¿no? y algunos nacionalistas de repente que no sienten no se han podido ubicar dejar de ser oposición y ser gobierno no han comprendido el escenario el nuevo escenario no han comprendido los nuevos retos que les pone la vida política y se han apartado eso es eso es totalmente humano reprobable yo no voy a reprobar eso yo creo que ese es un tema que el electorado en el futuro lo va a juzgar ¿no cree una situación difícil y crítica a su agrupación? efectivamente pero no es solamente la agrupación si usted mira hoy día el congreso me parece que entraron algo de cuatro cuatro bancadas o cinco bancadas y hoy día hay nueve por lo menos entonces usted encuentra bancadas del congreso que tienen el respaldo de un partido y otras bancadas que no tienen el respaldo afuera de ningún partido ese es el fenómeno que se está dando y hay que ver cómo se van posicionando estas bancadas que no tienen el respaldo de un partido que simplemente una vez que entraron al congreso se han fracturado eso es un tema que tiene que abordarse del legislativo ¿no? pero resulta difícil pues que que uno mismo se autorregule el otro tema en cuanto al financiamiento yo creo que debe haber de alguna manera una participación del Estado porque si no estamos viendo todos estos problemas que no es solamente el partido nacionalista que la opinión pública son todos los partidos son todos los partidos ese tema la opinión pública lo rechaza pero ¿sabe qué? podríamos también trabajar es mejorar el tema de la franja electoral porque el diseño de la campaña política de las campañas electorales en el Perú y en otros países es el diseño del modelo norteamericano donde se recauda fondos ¿no? y son sumas millonarias y básicamente el principal rubro de una campaña es la televisión es la famosa franja electoral que ya está siendo financiado eso que lo rechaza de repente no se han dado cuenta pero ya el Estado financia la campaña aporta las campañas electorales con la franja electoral lo que pasa es que la franja electoral es hacia abajo por eso es que nadie dice nada porque las televisoras no dicen nada porque es una plata que les aseguran en la franja electoral ¿y qué pasaría si ponemos la franja electoral hacia arriba? o sea le ponemos un tope le decimos que los partidos no sobrepasen este monto y eso lo paga el Estado y para todos los partidos por igual sería más democrático pero estoy seguro que los primeros que saltarían serían las empresas los canales de televisión porque no les va a convenir económicamente ¿no? es un tema de plata entonces yo creo que hay que hacer esto y hablar las cosas claras ahora que estamos hablando de televisión es una cosa curiosa no, no es peligrosísimo es claro es bien claro si le ponemos la franja electoral hacia arriba y no hacia abajo ¿qué hacemos? ¿eliminamos la televisión? no, no eliminamos la televisión la televisión es un negocio que da muchas utilidades por eso ha habido muchas peleas por el manejo de las televisoras pero déjenme terminar la idea por favor es hoy día ponemos la franja abajo o sea es un piso mínimo que lo pague el Estado al candidato pero de ahí los candidatos y los partidos tienen para poner de manera entre comillas casi limitada ¿no? pero tal vez debiera analizarse qué cosas y ponemos las franjas hacia arriba eso le ponemos un toque ponemos algo adecuado para que todos los candidatos tengan la oportunidad de llegar a través de la televisión al público pero no más eso podría ayudar a hacer campañas más austeras y campañas digamos donde el dinero no sea un factor fundamental ¿cuándo ha sido una campaña austera? no, no ha sido una campaña austera yo creo que ha sido una campaña en el promedio pero en nuestra campaña la diferencia han sido las ideas las propuestas que están plasmadas al final en una hoja de ruta que fue con lo que entré en la segunda vuelta y que estamos cumpliendo en casi todo bueno vamos a ver otro aspecto que también es importante el tema de la salud en el tema de la salud también han habido preocupaciones cambios intensos y estamos en algunas discusiones importantes con respecto a los productos farmacológicos y a una alianza posible de producción de medicamentos con países de América Latina eso me lleva entonces a ver si en efecto podría lograrse en materia de salud una especie de consorcio latinoamericano en fin de países que puedan tener abastecimientos y colaboraciones y medicamentos aparte de instalaciones médicas y campañas médicas si se pudiera lograr algunas cosas en ese sentido nosotros quisiéramos hacer esto estamos pugnando por avanzar en alianzas regionales porque es un problema más que nacional es un problema regional y con verdaderas similitudes así es lo que tenemos hoy día es que está la OPS que es la que de alguna manera estandariza los precios de los medicamentos y que prácticamente todos los países de la región compramos medicinas a través de la OPS ¿no? el organismo panamericano de la salud el otro tema es lo que estamos nosotros trabajando es el tema de los genéricos cuando hoy día lo que tiene el Perú es la la forma de comprar genéricos es sobre el tema de buenas prácticas o sea salen del ministerio a visitar los laboratorios donde se hacen estas medicinas estos genéricos y analizan las buenas prácticas de la la fabricación del producto y compran pero ¿qué ha generado esto en los últimos 20 años? que el Perú tenga probablemente los genéricos más baratos o uno de los más baratos pero también de menor efectividad entonces nosotros lo que estamos hoy día trabajando ya con el con el ministerio de salud y lo anuncié en el discurso a la nación es vamos a incluir la política de bioequivalencias ¿no? que es que nos permita nosotros homogenizar por lo menos por ejemplo en un 92% de todos los componentes del producto de marca de tal manera de garantizar que ese producto genérico es más barato pero también es efectivo porque usted puede ver el laboratorio ¿no? pero no necesariamente sabe si la composición del genérico es es similar o es garantiza la efectividad del producto de marca esa es una lucha que estamos haciendo el otro tema que estamos nosotros trabajando es el tema del plan esperanza el plan esperanza que hoy día nos ha permitido subir de un 16.7% aproximadamente de atenciones de salud para los pobres a más de un cerca de un 70% que gracias al plan esperanza los pobres están yendo al INEM a atenderse a hospitales oncológicos y todo eso lo estamos pagando nosotros es un éxito tremendo el Perú hoy día está siendo replicado este modelo del plan esperanza para la atención del cáncer y estamos construyendo los institutos regionales del cáncer me parece que es en Loreto y otro creo que es en Arequipa porque necesitamos descentralizar la atención oncológica en el país el otro tema es estamos haciendo que se reglamente que se revise el tema este de las pruebas de medicinas con menores de edad normalmente eso se ha venido dando y en muchos casos será beneficio de laboratorios privados sabemos que hay muchos niños que tienen la necesidad por la gravedad o las enfermedades que tienen que muchas veces son de carácter terminal de la necesidad de probar otros productos que todavía no han entrado al mercado pero todo esto tiene que ser reglamentado tiene que haber un aseguramiento y eso es lo que estamos viendo nosotros así no se convierte en algo completamente en humano vamos a entrar un poquito al terreno no internacional sino fundamentalmente de algunas de las acciones que se han venido desarrollando este año con los países vecinos por lo pronto y algunos gabinetes binacionales el último del cual es el boliviano porque en definitiva es allí donde el Perú también ha tenido no solamente incidentes sino también variantes en modelos pero sin embargo ha logrado encontrar un camino de colaboración binacional que supongo que continuará pese a todas las diferencias ideológicas y políticas que hay ¿cómo siente usted que han ido a estas conversaciones? por ejemplo con Ecuador con Bolivia yo creo que muy bien creo que fue un acierto que hayan los gabinetes binacionales con Ecuador sobre todo después de salir de una etapa conflictiva que nos llevó recurrentemente a conflictos hoy eso ya es un tema lejano se ve lejano más bien estamos en un proceso de desminado de toda la cordial Cóndor estamos avanzando en intercambios sobre todo de experiencias de ellos con experiencias de nosotros ¿no? Bullango Tumbes sí es un proyecto que viene de por lo menos hace unos 30 años por lo menos así es un viejo enelo sí ¿y qué pasó? le cuento como anécdota en nuestros gabinetes binacionales se pusieron de acuerdo y le dieron la construcción la elaboración del expediente técnico a una empresa ecuatoriana al final fue un desastre el expediente técnico y hubo un acuerdo de ambos países pero vio Ecuador de suspender eliminar esa suspender esa contratación ese expediente técnico y hubo un momento difícil en que se puso en cuestión la ya la eliminación de este proyecto felizmente lo hemos vuelto a tomar pero esto es complejo también porque el río Puyango viene contaminado por la minería que hace Ecuador en las zonas de la cordial Cóndor entonces este proyecto involucra también un proceso de descontaminación del río y formalización de la minería ecuatoriana en la frontera pero además de esto hoy día podemos este año hemos iniciado otros gabinetes binacionales en el caso de Colombia que hicimos hace poco en la ciudad de Iquitos y el de Bolivia que hemos hecho en la ciudad de Puno y esto es importante por ejemplo en el de Colombia porque nos ha permitido tomar medidas conjuntas en lo que es lucha contra el narcotráfico en lo que es desarrollo fronterizo les ha encantado el proyecto que nosotros estamos desarrollando en los PIA estos buques de la marina que llevan en el primer piso un hospital y servicios políticas el RENIEC Banco de la Nación programas sociales en el segundo piso y que recorren los ríos de la Amazonía el Napo el Morona el Putumayo el Pastaza perdón el Pastaza el Putumayo y el Napo están ahora y vamos a llevar a los otros ríos y después al lago Titicaca en el caso de Bolivia nos ha permitido por ejemplo asumir ya acuerdos en lo que es la lucha contra el contrabando contra la minería ilegal pero además de esto nos ha permitido firmar ese mismo día un acuerdo energético que va a permitir también a Bolivia participar en el mercado nacional en la venta de GLP además de esto hay el proyecto de que Bolivia se sume al gasoducto surperuano para poder tener la posibilidad de trasladar su gas a la costa sur del pacífico Chile siempre Chile que aquí no hay gabinetes binacionales pero hay permanentemente encuentros y desencuentros hemos estado a otra etapa de normalidad o seguimos en el tema de los espionajes y las cosas como usted lo ha descrito la la historia la relación con Chile es una relación compleja que viene atado unido al pasado desde la y que está lleno de matices ¿no es cierto? yo creo que ya hemos superado el tema del espionaje en el sentido de que hemos encontrado a los culpables y Chile hemos informado a Chile y Chile ha tenido que dar sus satisfacciones al país con eso hemos creo puesto un punto final en este tema y hoy día y pero si también redoblar la tensión porque finalmente los espías son peruanos ojo también que está pasando institucionalmente claro que sí y este es un tema que sucede en el pasado era el tema de los espionajes que eran orientados a la fuerza aérea pero en este en este caso era más complejo porque era en el entorno del litigio en la haya en que se produce esto y es en el lado de la marina entonces eso lo volvió más complejo y más delicado el tema ¿no? hoy día felizmente ya con las satisfacciones dadas por el gobierno de Chile estamos este año vamos a retomar nuevamente después de dos años estos consejos de interacción social que se hizo en Santiago de Chile donde viajaron nueve ministros de Estado este año lo va a hacer el Perú vamos a retomar nuevamente rápidamente esto porque de todas maneras tenemos que mirar hacia el futuro ¿no? las relaciones con Chile pertenecemos además a la cuenca del pacífico y a la alianza al TPP al APEC el tiempo nos gana presidente pero permita entonces algunas preguntas puntuales ¿continuará usted al dejar la presidencia de la república en la pida política? por supuesto ¿pensará entonces de repente en una reelección luego de un periodo? yo te puedo decir que continuaré la vida política pero yo creo que ahora pero que no sea solo en la defensa hay ataque ¿no? porque también pasa eso un ex presidente tiene que verse de todas maneras involucrado porque tiene que defenderse de los cargos que le sobremente es que lamentablemente es así uno deja la presidencia y de ahí pasa probablemente a otros espacios de lucha que no le permiten a uno tampoco alejarse de la política ¿no? yo como usted verá yo inicio una carrera militar ¿no? y es después que por circunstancias de la vida en la época de la corrupción fujimorista que hago un levantamiento militar y marca un nuevo rumbo a mi vida ¿no? pero no es que yo me haya trazado la política desde niño como una razón de ser de modo que la tarea es en buena cuenta fortalecer al partido nacional y participar activamente por supuesto en las en la contienda por la en la conformación del congreso ¿no es cierto? yo creo que su esposa va a participar en ello falta un año todavía de gobierno no puedo mirar distraerme pensando ¿qué voy a hacer después del 2016? cuando termine mi periodo de gobierno me pondré a ver realmente qué puedo hacer ojalá tuviera tiempo para prever escenarios pero ahorita estoy dedicado a los proyectos que estamos sacando ¿no? el gasoducto superuano la línea 2 del metro el ramal 4 la línea 2 los estudios para la línea 2 pero su esposa preside la reprimiría de la tierra los pías el ferry para la amazonía las reformas del estado etcétera su esposa preside el partido nacionalista el partido nacionalista perdón y por lo tanto seguramente va a ser ilegítimamente candidata al congreso por ejemplo eso porque en general van a tener que imaginar y pensar cuántos van a ingresar del partido al próximo futuro congreso yo soy optimista y yo creo que y sobre todo lo soy porque yo viajo por el país no estoy entonces van a tener hasta candidatos presidenciales no estoy mirando solamente van a tener hasta candidatos presidenciales sino que voy al interior del país y veo cómo están las cosas y veo muy bien el último viaje previo al 28 de julio fue a Tarma y usted las imágenes de Tarma para que vea cómo ha sido la recepción en Tarma para que se dé cuenta la fuerza del nacionalismo a nivel nacional no podemos pensar de que en estas elecciones el nacionalismo de modo que puede ser una fuerza que compita con los otros líderes y presente candidato a la presidencia por supuesto ah bueno por supuesto tenemos ahí otro camino claro que recorrer y qué piensa usted de las encuestas en este momento con respecto a posibles candidaturas presidenciales y de lo que van obteniendo en porcentaje yo tengo un concepto único para las encuestas que no le gustan no que no me gustan sino que entiendo que es tienen es tiene un tiene un factor de interés privado es un negocio hacer encuestas en el Perú eso no quita la seriedad de las encuestas y que nos permita permita a los analistas de encuestas determinar cosas que son estados de ánimo si eso es lo que yo diría es como en un partido de fútbol son 90 segundos entonces puede ser que hacen una encuesta en el minuto 30 o otro después de un gol o otro cuando le meten un gol entonces los estados de ánimo cambian lo importante es el resultado de los 90 minutos cómo queda eso es lo que importa y lo que va a mandar en las elecciones no son las encuestas si usted recuerda en el Perú pasa algo muy típico los que están arriba en las encuestas se les aplica la ley de la gravedad van cayendo van cayendo van cayendo y hay otros que también llegan muy rápido a la meta llegan muy temprano a la meta entonces no han todavía partido todavía no se inició la competencia y ya llegaron a la meta entonces de todas esas cosas hay que tener cuidado y eso creo que es parte de la experiencia en política que uno va aprendiendo día a día una última pregunta que ya es absolutamente personal por las reacciones que usted ha tenido en este año tan difíciles tan difíciles y a veces en fin ha perdido la paciencia y hasta el buen humor pero es el carácter pero yo es lo que lo que le quiero preguntar es eso si en efecto ha morigerado su carácter o no y si vamos a tener de aquí al proceso electoral donde va a intervenir el partido nacionalista con candidato presidencial que espero que no sea de repente el señor Urresti porque ahí sí ya volvemos a incendiar la pradera pero en fin va a morigerar un poco su estado de ánimo a mí el que me ha morigerado bastante me ha hecho cambiar mucho me ha hecho frenar mi carácter parte de la vida es el pequeñín el santo mi hijo ayer salió a montar bicicleta con él yo me escapo a veces o un domingo y monto bicicleta con él y me cuadra me ayuda a mí a morigerar el carácter pero también la vida yo creo que ¿su esposa lo cuadra? mi esposa me comprende ¿no? mi esposa lo comprende bueno muchas gracias algo así es importante siempre tengo la esencia desde un inicio la llama y la gente que trabaja conmigo dará cuenta de cómo es mi carácter porque tengo la obsesión de seguir transformando el país el país que recibimos en el 2011 y el que entregamos en el 2016 el 2016 va a ser inmensamente mejor que lo que hemos encontrado en el 2011 pese a todas las dificultades del camino pese a todos estos temas una de las cosas que nadie podrá decir que no hemos hecho es trabajar feriados todos los días trabajando por el país muy bien presidente muchas gracias a ustedes gracias por su novedad gracias